La amenaza a la que nos enfrentamos actualmente proviene del espacio exterior. No es un arma climática, es una influencia cósmica que ocurre en nuestro sistema solar cada 12.000 años. Y una vez cada 24.000 años, este efecto se hace aún más fuerte y más peligroso. Y actualmente, estamos en el medio de la fase poderosa de este ciclo. Y estamos profundamente preocupados por la vida de nuestros hijos. Por eso llevamos 10 años dirigiéndonos a ustedes, hablando del clima y de procesos irreversibles que ya están ocurriendo. No hay palabras en este mundo que puedan describir todo el dolor que supone perder la vida de un hijo. Hoy vamos a hablar, o a reaccionar, mejor dicho, a unos videos muy extraños, de los cuales muy poca gente todavía ha descubierto. Claro, están en internet. Estoy seguro de que después de ver estos videos y de que se hagan virales, muchos creadores empezarán a hablar de esta sociedad llamada la sociedad creativa. Esto podría ser un caso similar a cuando descubrimos el canal de Aliatra TV hace muchos años atrás, donde me llamó la atención a esa mujer que pestañeaba de una forma tan extraña. El video que realicé por el canal se hizo tan viral que alcanzó más de 4 o 5 millones de personas. Claro, era otra época de la plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Todos los creadores empezaron a hablar de ese canal tan extraño. Y hasta donde los mismos integrantes del canal se contactaron conmigo y me pidieron que yo no hable más de ellos. Pero lo que ellos no se habían dado cuenta todavía es que esta propaganda desinteresada por parte mía les sirvió para ir creciendo aún más en su canal. Claro, era un canal de Rusia o de Ucrania, no sé bien de dónde era este canal. Ahora ya la verdad que ni me acuerdo, esta mujer ya no es más protagonista en las redes por el momento. Pero sí recuerdo que se creó todo un personaje luego de esta viralidad con esta mujer y empezaron a hacer eso de los ojos mucho más seguido. Hasta, bueno, había videos enteros hablando de que ellos no eran seres humanos, sino que eran, bueno, de esta sociedad reptil. Vladimir, el líder de ese canal, me contactó por Facebook, me mandó un mensaje, bueno, pidiéndome algunas cosas. Ese video todavía existe en mi canal, se llama Un reptiliano me habló por Facebook. Si lo quieren ver, se los voy a dejar en el primer comentario de este informe. La cuestión es que ahora me topé con esta nueva información o nuevo canal, digámosle, de estos supuestos científicos que dan testimonio, entre llantos, de que el mundo se está por acabar rápidamente. Claro, aparecen llorando en cámara, de una forma desconsolada, porque el desastre se avecina y los humanos no nos damos cuenta, supuestamente. Bueno, esta sociedad creativa es un proyecto de la humanidad, dicen ellos, aunque, bueno, su logo es bastante sospechoso. El principal objetivo de este proyecto es construir una sociedad creativa en todo el mundo, dicen, en la que la vida humana tenga el valor supremo. Hoy tenemos la oportunidad de, pacíficamente, llevar a nuestra civilización a una nueva etapa de desarrollo evolutivo en el mejor tiempo posible. Creemos juntos el futuro que la humanidad se merece. Ese es el emblema de esta sociedad creativa que toca temas bastante interesantes. En este informe yo les voy a poner algunos de estos videos, bueno, mejor dicho, vamos a estar reaccionando a estos videos, no todos porque son un montón, para que ustedes, bueno, después descubran este canal, estos videos, y bueno, cada uno deje su opinión, posiblemente sigamos hablando de lo que pasa en ese canal, ya que los relatos de estos científicos, entre lágrimas, parece bastante desesperante. Bienvenidos a Nuevo Amanes. La amenaza a la que nos enfrentamos actualmente proviene del espacio exterior, no es un arma climática, es una influencia cósmica que ocurre en nuestro sistema solar cada 12.000 años. Y una vez cada 24.000 años, este efecto se hace aún más fuerte y más peligroso. Y actualmente, estamos en el medio de la fase poderosa de este ciclo. Esta influencia cósmica afecta el núcleo de nuestro planeta y a los núcleos de todos los planetas del sistema solar. Esta energía de la influencia cósmica sigue aumentando, lo que provoca el calentamiento y el desequilibrio del núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra se ha desplazado y desequilibrado, y esto lo ha cambiado todo. El campo magnético, la corteza terrestre, los océanos, los glaciares, los volcanes y los terremotos. Pero la situación empeorará aún más. Erupciones de supervolcanes y megaterremotos. Inundaciones parecidas al diluvio bíblico. Podemos decir esto con un 100% de certeza porque exactamente los mismos eventos ocurrieron en los ciclos anteriores, hace 12 y 24.000 años. Hicimos algo que nunca se había hecho en nuestro planeta. Matamos el océano. Y ahora mismo, ese mecanismo protector que se suponía iba a enfriar nuestro planeta durante la cima de este ciclo de 24.000 años, ya no está ahí. Es la forma en que nos privamos a nosotros mismos y a nuestros hijos del futuro. Fue el golpe final y fue un factor antropogénico. Sí, nosotros, la humanidad, tuvimos un impacto significativo en la forma en que las cosas van ahora. Nosotros mismos hemos puesto el último clavo en el ataúd de nuestra propia civilización, porque nosotros, las personas, hemos matado el océano. Por lo tanto, este ciclo, nuestra Tierra, puede perecer sola con toda la gente en ella. Se volverá como Marte, un planeta desértico y sin vida, sin ningún signo de vida. Una influencia cósmica que viene desde el espacio exterior. ¿Qué sería una influencia cósmica exactamente? Una energía, un virus, una vez cada 12.000 años pasa. Y una cada 24.000 años es peor. Según este científico, ese momento es ahora. Estamos en el momento o pico máximo de ese ciclo, donde en 2024 ocurrirán desastres a niveles extraordinarios. Será tal el desastre que ocurrirá en nuestro planeta, que el científico llora por adelantado, dando a entender que esto pasará sí o sí, 100%. El núcleo de la Tierra, el campo magnético, la corteza terrestre, los océanos, colapsarán erupciones de volcanes, terremotos, maremotos, tsunamis. Todo lo que se nos ocurra al mismo tiempo podría pasar en momentos, el año que viene o el próximo, transformando el planeta Tierra en Marte. Un planeta sin vida, pero que alguna vez la tuvo. Nadie podrá evitar este desastre, dice. Dios no quiera que nadie pase por eso. Pero dada la progresión de lo que está ocurriendo, nadie, incluidos mis hijos, puede evitarlo. Por eso estamos todos aquí hoy. Es la principal motivación de nuestras acciones. Es la vida y el futuro de nuestros hijos. Es la vida y el futuro de nuestros hijos. Es la vida y el futuro de nuestros hijos. Estamos aquí para contarles la situación real del clima, para que puedan entender de una vez por todas que la situación en la que se encuentra la humanidad ahora mismo nunca ha ocurrido en toda la historia del planeta. Intentamos decirles que el planeta entero está a punto de ser destruido. Aunque parezca una parodia de la película de Netflix, no miren arriba, no lo es. Y este es simplemente un resumen que les traje de todo lo que pasa en este canal con esta sociedad creativa, que está tratando de advertirnos a toda la humanidad, por supuesto, que un futuro terrible se aproxima. Y por más que ellos nos adviertan, no hay nada que hacer más que llorar. Si quieres ver más informes sobre este tema de esta sociedad creativa, bueno, déjame un like en este video, compartí esta información. Primero porque compartiendo esta información vamos a llegar a más personas para que se enteren de este asunto, ¿no? De hecho, es la idea que tiene este canal. Así que no creo que me estén haciendo problemas porque yo haga viral sus informes. Estamos aquí tratando de llegar a ustedes. No encuentro otras palabras. Si estás viendo esto, haz algo. Y segundo porque vamos a tratar de hablar con esta gente a ver qué más tienen que decirnos. O sea que, bueno, ellos están desesperados porque los escuchemos. Y hablarnos de esa influencia cósmica que llegará del espacio. Bueno, acá estamos esperando su contacto. Así que depende de ustedes, con un like, con un compartir, con un comentario, que este video se haga más viral. Acá lo vamos a dejar por hoy. Hay más todavía de este canal. Hay muchas más entrevistas, personajes que aparecen llorando, dando información de lo que va a ocurrir próximamente. Pero bueno, vamos a ir haciendo esto por partes. Si es que esta información tiene algún tipo de éxito, porque si no lo tiene, la verdad que estaríamos perdiendo el tiempo. Así que acá lo dejamos. Mi nombre es Gustavo. Les mando a todos, como siempre, un gran saludo. Y nos vemos, si nada pasa, ¿no? En el próximo informe. Seamos realistas. No sabemos cómo llegar a ustedes. Y, como consecuencia, no habrá zonas verdes. Es decir, no habrá territorios aptos para la vida. Gracias a todos por estar hoy aquí, a todos los voluntarios de la sociedad creativa, por compartir la verdad y por proteger las vidas de nuestros hijos. La situación empeorará aún más. Intentamos decirles que el planeta entero está a punto de ser destruido. Por lo tanto, este ciclo, nuestra Tierra, puede perecer sola con toda la gente en ella. Podríamos estar despiertos todas las noches, todas las noches, llorando. Porque estamos 100% seguros de que vamos a morir, joder. Se volverá como Marte, un planeta desértico y sin vida, sin ningún signo de vida.